La vida consagrada en Colombia trabaja por el ecumenismo en pro de la sociedad y sus valores. Con todo lo que se ha desatado por las acciones violentas del Estado Islámico en Medio Oriente y en Europa, las diferentes expresiones de vida consagrada en Colombia han venido trabajando con distintas religiones favoreciendo la unidad y los valores que dignifican la sociedad. El padre Juan Álvaro Zapata, quien en la Conferencia Episcopal de Colombia lidera el Departamento de Vida Consagrada, aclara que el islamismo como religión legítima no es lo que fuerzas oscuras como el Estado Islámico deben entender al mundo. El islamismo es una religión muy legítima y tiene unos principios muy válidos y sagrados, pero desafortunadamente un pequeño grupo ha tergiversado. En áreas de acciones que ejecuta la vida consagrada en Colombia, domingo 1 de febrero se hará una marcha en todas las formas de la vida consagrada en el país. ¿En qué trabaja la vida consagrada para la búsqueda de la paz? En el marco de la vida consagrada que se realiza desde el pasado 30 de noviembre hasta el 2 de febrero de 2016 en todo el mundo católico, uno de sus objetivos es fortalecer el trabajo por la búsqueda de la paz en Colombia, así lo ha manifestado el padre Juan Álvaro Zapatra, director de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica del Episcopado en Colombia, quien asegura que se puede ir gestando un cambio de mentalidad para la reconciliación, pensar la vida y el país de otra manera, desde esa presencia de iglesia y desde la solidaridad específica y concreta, no de discursos como creemos que la vida consagrada puede seguir incidiendo en la construcción de nuestro país en paz.